Y nada, volvemos al Gran Teatro Falla a presentar Guerrero, un espectáculo que llega cargado de muchos premios, nominado a los premios más, premio de la crítica en el Festival de Jerez, y la revista en Nueva York lo considera uno de los diez espectáculos que no hay que perderse mundialmente. Creo que es un orgullo, una joya poderlo traer aquí a Cádiz, tenerlo en el Gran Teatro Falla. Solo queda Paraíso ya por venderse, o sea, ya el resto de las entradas están casi agotadas. Para mí, nuevamente y una vez más, es un orgullo que la gente aquí en Cádiz me siga, me quiera. Me acompañan tres de las personas que casi siempre vienen conmigo, que es Anabel Rivera, Ema y Fernández, Samara Montañé, la guitarra de Javier Ibáñez y de Juan José Alba. El resto son los técnicos, que son también gente del espectáculo, que también trabajan en ello y hacen que el Guerrero siga caminando por muchos sitios más. Empecé con... se llamara Guerrero porque era mi apellido, era la primera baza que tenía, como espectáculo, ¿no? Pero luego también el Guerrero se ha compuesto de muchas mujeres, ¿no? Mi primera maestra fue Carmen Guerrero, que es una mujer, la mujer que me dio vida es mi madre. Luego he tenido muchas amigas que también forman parte del espectáculo. Entonces todo iba envuelto y en base a la mujer, ¿no? Yo quería que estuvieran presentes y ellas mismas son las que crean esta obra, ¿no? Yo solo me dejo manejar y me dejo llevar por lo que ellas realmente me proponen casi siempre. Aunque fui yo el que les propuse que vinieran al espectáculo, pero al final cuando el telón se abre y empieza, comenzamos un juego en el que ellas manipulan al Guerrero hasta donde él se deja manipular. Y luego disfrutamos juntos porque hay mucha interacción entre unos y otros. No es un espectáculo al uso de sentar a las cantadoras, a la guitarra, sino interactúan mucho conmigo. Y para mí eso yo creo que es uno de los encantos que al público le sorprende, ¿no? Porque estamos acostumbrados a verlas siempre con sus mantones colocadas. No hacen nada y lo hacen todos realmente, porque no quiero decir con esto que estar sentado atrás y cantando al bailador no signifique que no sea una labor importante, ¿no? Pero en este caso yo quería que ellas formaran parte de la coreografía, que ellas consiguieran salir de un personaje y entrar en otro. Ya lo hacía Antonio Gávez, lo hacía Mario Maya, que son gente que ya lo habían hecho anteriormente, aunque nadie se lo reconociera ni nadie le llamara tanto la atención, ¿no? Es algo como que ahora mismo es como, esto es nuevo, no es nuevo. Si realmente no ceñimos a lo que se hacía antes, ya construían obras de teatro con tan pocas cosas que eran tan insignificantes que un solo pañuelo significaban muchas cosas. Pero hacía falta traer 12.000 focos móviles, cuatro pantallas, para darnos cuenta que el flamenco está cambiando, ¿no? Y al fin y al cabo nosotros en esta obra las prendas están colgadas, hay tres sillas, hay un linoleo que rodea el escenario, que para mí es el ring donde ocurre esta batalla, que yo siempre digo que es una guerra de sentimientos, pero de sentimientos bonitos, ¿no? Que son los que nos gustan, porque ya la guerra la tenemos en otro tipo de espacios y donde ellos tienen que lucharla, ¿no? Nosotros aquí lo que queremos luchar y nuestra prioridad es que triunfe y que la venza el arte, ¿no? A la... A la... A la... Si no supiste esa malveje, si no supiste esa malveje, si no supiste esa malveje, ¿para qué vas a llorar? Se llora cuando se quiere, cuando se ha malveje, cuando se ha malveje, Si no supiste esa malveje, cuando se ha malveje, cuando se ha malveje, cuando se ha malveje,